Esquinas que se pueden sacar tiros, es decir, se multiplican las opciones ofensivas por parte del Real Madrid. Ahí jugando Sergio Llulli para Martínez Pochus, el Real Madrid que sale con Llulli Pochus, con Suárez, Tomic y Velikovic, empata el partido ante Tomic. Muy bueno es lo que estamos diciendo, verticalidad y a partir de aquí o termino yo con una extensión o la doblo. Navarro, Isaac Big Michael, en el poste bajo, Endone, canasta limpia de Bonifaz Endone. Y desde el poste bajo muchas veces lo comentamos, se genera infinidad de opciones buenas para el ataque, ¿no? O balones doblados al lado contrario o en este caso balón abierto arriba para un tiro cómodo. Pochus, atacando, pero vaya gorro que se lleva de Bonifaz Endone, ahí va el contraataque del Barça-Rigal. Juan Carlos Navarro, Víctor Sada, el gorro ahora de Velikovic, toma y daca constante en este inicio de segunda parte. Velikovic, Suárez, para Sergio Llulli. Ahí va Suárez en el triple, Carlos Suárez, se pone por delante el Real Madrid por primera vez en el partido. 37-38. Juan Carlos insiste en negar el centro, pensando que va a recibir un bloqueo de un grande y el grande va a darle, que se llama, la mayoría de los equipos le llaman Blue, darle hacia la línea de fondo. Y le leen bien, porque no están colocando el bloqueo los tibos, y entonces lo que leen bien es el atacarle por el lado derecho y le hacen daño ahí. A partir de ahí, pues, o termina en una extensión o termina en un balón doblado. 4-10 en triples el Real Madrid, 1-4. Solo ha notado un triple en la primera parte. El conjunto azulgrana. Ahí va Pete Michael, le va a atacar a Velikovic. Ahí va Pete Michael, pierde la bola. Buena defensa de Velikovic. Ahí va el serbio, pasillo central. Falta. Falta de Wallace. Pues parece que continúa con el parcial, ¿eh? El Real Madrid. El parcial es de 4-17.